hola qué tal te saludo de festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar un error que siempre aparece cuando haces una programación de transmisión en vivo en el canal de youtube es muy frecuente y a veces no entendemos bien aquí te voy a explicar claramente por ejemplo tengo dos programaciones de transmisión en vivo que le he colocado stream 1 con este logo color azul y stream 2 con este de aquí color blanco bueno y las letras azules correcto entonces tengo estas dos programaciones una que está digamos 2 y otro que está 2 y 30 correcto ahora lo que voy a hacer es que me voy a dirigir esta pestaña que de transmitir para hacerlo de forma mucho más directa le doy un clic aquí y fíjense este error se duplicó la clave de transmisión selecciona una nueva a continuación para transmitir en vivo o cambia a stream 1 y stream 1 es lo que justamente hemos creado entonces se va digamos a lo más cercano que está programado correcto entonces cómo arreglo esto para poder transmitir digamos de prueba no quiero hacerlo ya lo único que hago solamente como dice aquí que se duplicó la clave de transmisión realizó una nueva le doy en este desplegable le colocamos crear una clave de transmisión nueva le doy un clic y aquí le pongo por ejemplo lo mismo de aquí prueba técnica una vez hecho esto le colocó crear y ya no voy a tener ese error que tenía antes si entonces ya no voy a tener es inconveniente entonces está esperando para transmitir en vivo tengo que enviar una señal y poder hacer la transmisión en vivo correcto entonces quiero que se percaten de un detalle más cuando coloco aquí en administrar que es donde tengo las programaciones de cada transmisión en vivo en diferentes horarios la que está arriba siempre es la más cercana al horario donde se tiene que transmitir en vivo pero si le doy un clic aquí tenemos aquí el default string key que es lo que normalmente está llegando voy a retroceder y ahora voy a colocar en el stream 2 igual tiene el default string key porque hago presente esta parte voy a ir a stream 1 ya y vamos a enviar un vídeo correcto lo tengo aquí en obs este vídeo y voy a enviarlo por aquí voy a colocar en ajustes coloco emisión youtube usar clave de transmisión ya tengo aquí la clave de string key de default string key correcto entonces voy a poner aquí aceptar y coloco aquí iniciar transmisión listo ya lo puse tiene que salir este vídeo como tal entonces me dirijo nuevamente al canal de youtube que tengo aquí y vamos a ver que dice ya conexión excelente vamos a esperar solamente que envíe la señal para poder transmitir en vivo correcto apenas envíe la señal le colocó transmitir en vivo y en ese momento estamos transmitiendo de manera que les pueda explicar qué tan importante es esta parte de la clave de transmisión entonces ya sabemos que en el stream 1 que está programado con el stream 2 tiene lo mismo default string key entonces ya dice acá transmitir en vivo vamos a transmitir y en estos momentos ya estamos transmitiendo en vivo entonces le doy aquí en esta parte de compartir copio el enlace le doy aquí en la pestaña de arriba clic derecho pegar y vamos a ver que ya se está transmitiendo en vivo aquí está y dice stream 1 correcto voy a ponerle mío aquí ya estamos viendo ahora vamos a dirigirnos nuevamente en esta parte vamos a retroceder y vamos a ver que acá está y dice en vivo pero este también tiene la misma clave verdad si le doy clic en esta parte van a ver que nuevamente sale este mensaje que se duplicó la clave de transmisión selecciona una nueva a continuación para transmitir entonces significa que se está duplicando la clave no y está enviando con esta misma clave de transmisión entonces me aparece luego de unos instantes esto de aquí que dice transmitir en vivo significa que voy a tener dos enlaces con la misma información entonces esto primero me sirve para saber que puedo hacer eso no puedo enviar dos enlaces diferentes digamos a dos públicos diferentes y qué reacciones tiene cada público no puedo hacer esa evaluación también entonces si le colocó transmitir en vivo aquí también estamos viendo que lo mismo que están viendo los de stream 1 lo van a ver también lo de stream 2 no pero bueno yo quiero enviar otra información aquí no entonces tengo que crear necesariamente una nueva clave de transmisión ya pero vamos a suponer esta parte no que quiere enviar a dos segmentos de público diferente la misma información para saber cómo están reaccionando cómo conversan entre ellos dentro del chat en vivo que se yo entonces le coloco aquí también transmitir en vivo entonces estoy duplicando lo mismo que está la transmisión en vivo eso es lo que significa la duplicidad de la clave de transmisión no que puedo yo darle 2 entonces aquí también vamos a compartir vamos a copiar este enlace cerramos en una nueva pestaña clic derecho y le colocamos aquí pegar correcto entonces tengo aquí stream 1 y stream 2 este es del stream 1 y este es del stream 2 estoy entregando la misma información correcto puedo hacer esta ejecución también entonces esto es algo bien importante si tú quieres enviar otro contenido diferente crea una clave de transmisión nueva y vas a poder enviar contenidos diferentes aquí te expliqué la parte de ese error tan importante que muchos a veces conocemos si te gustó el vídeo te invito a dar un like y te suscribas a este canal muchas gracias